Hola, ahora les traigo como me desmaquillo, como me estoy desmaquillando, les recogimos el perno, osea yo me desmaquillo de otra manera, cada quien se desmaquilla como quiera, pero osea yo de diferente manera, no? y pues yo lo que hago primero es quitarme el ejercicio del maquillaje, osea yo es así, todo todo todo, y van a ver que aunque se quite, vas a ver, yo uso esta de abono, verduritas, rosquizadas, alice de olivo, romero, tomillo, de perro en chino, es urgente, un alón, aquí en la cocina de Jibaja, les espero, faltan ustedes para acompañarme con este en el coino, no, 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 no Antes de echarse una suelta, quitarse el pecho, probablemente de desmatillado. Bien, bien desmatillado. Bueno, pues esto fue todo. Ya se tiene que ver el maquillo, se lavan la cabeza, se hacieron aquí en la cara, y se hacieron aquí en la humedicante, y con eso, bye bye.